Qué placer saludarles en este lunes cuando iniciamos mes e iniciamos la semana llenos de energía con toda la actitud. Tenemos un resumen de lo más destacado en este lunes. Comenzamos. Y les cuento que las autoridades de seguridad brindaron una conferencia de prensa en la que revelaron los resultados del operativo en Comasagua La Libertad. Funcionarios del Gabinete de Seguridad presentaron a los cuatro sujetos responsables de un asesinato en dicho municipio y manifestaron que van a seguir con la misma línea de trabajo, asegurando que ningún crimen quedará en la impunidad. En más noticias, las encuestas siguen arrojando resultados positivos a la administración del presidente Nayib Bukele. La más reciente es de Fundaungo y dice que nueve de cada diez salvadoreños opinan que el presidente Nayib Bukele está realizando un buen trabajo. Por cierto, en la encuesta se revela que la seguridad es uno de los temas más destacados y de los tres mil salvadoreños consultados a nivel nacional, el 83,7% destaca la implementación del régimen de excepción. Y en otras noticias, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, brindó detalles de la licitación del proyecto de ampliación de la carretera litoral y de la carretera Los Chorros, con una inversión de 500 mil millones de dólares. El funcionario destacó que las obras beneficiarán a la actividad comercial y turística de ambas zonas. Recuerde que esta y más noticias las encuentra a través de las plataformas digitales de Telenoticias 21. Feliz tarde.